Buenas tardes, me llamo Silvia Betti, soy de la Universidad de Bologna, en Italia, y lo de que voy a hablar hoy es, voy a hacer un recorrido sobre el Spanglish en Europa, es decir, cómo se ve desde Europa ese fenómeno, entonces hablaré de las posturas de algunos estudiosos del fenómeno y también de algunos estudios, artículos, etcétera, que hablan del tema. Y lo que voy a explicar es cómo se percibe desde tan lejos, ¿no? Es una cosa que a menudo colegas que viven aquí en los Estados Unidos me preguntan, ¿no? ¿Por qué en Europa hay un interés hacia el Spanglish y hablaré de eso?